Música Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Nadie en este mundo como tú Nada se compara contigo Eres la razón de mi vivir Eres un ser perfecto, es mi vida Tanto has cuidado de mí Siempre me has guiado en todos mis caminos Sé que eres muy grande, lo sé Y eso a mí Me llena de orgullo Es lo que me hace comprender Que no hay nadie como tú En este mundo Que no hay nadie como tú En este mundo Que no hay nadie como tú Que me dé calor Que no hay nadie como tú Que me quiera Que no hay nadie como tú En esta tierra Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Me ha dado tanto Nadie como tú Nadie como tú Me ha comprendido Nadie como tú Nadie como tú Uh, 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 uh Y eso a mi me llena de orgullo, es lo que me hace comprender Que no hay nadie como tu en este mundo, que no hay nadie como tu en este mundo Que no hay nadie como tu que me de calor, que no hay nadie como tu que me quiera Que no hay nadie como tu en esta tierra Nadie como tu, nadie como tu me ha dado tanto Nadie como tu, nadie como tu me ha comprendido Nadie como tu, nadie como tu Siempre conmigo Nadie como tu, nadie como tu, nadie como tu me ha dado tanto Nadie como tu, nadie como tu, nadie como tu, nadie como tu, nadie como tu me ha dado tanto Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Muchos hijos tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda, pie derecho, pie derecho Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, los hombros La cadera, padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, los hombros La cadera, la cadera Bailando ¡Vamos! 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 Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, yo vine a alabar a Dios ¡Vamos! 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 Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y todo es posible Si tú puedes creer Y todo es posible Si tú puedes creer Con, con su poder Con, con su poder Con, con su poder Se mueve la mano de Dios Con, con su poder 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 Levantando la mano todos, levantando la mano todos, levantando la mano todos Así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Levantando la mano a todos Levantando la mano a todos Levantando la mano a todos Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Cielo y tierra pasará Más mi palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más mi palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará No y no, no pasará No y no, no pasará Cielo y tierra pasará Más mi palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más mi palabra no pasará No y no, no pasará No, no, no pasará No y no, no pasará No, 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 no pasará Este es solo la La fuerza católica Embajadores de Cristo Más mi palabra no pasará Música Música Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Música Música No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Música Solo el amor nos unirá. Música 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 Bienvenidos hermanos en Cristo, a escuchar la palabra de Dios. Música 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 No necesito un saldo para hablar con Dios, Música 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 Te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces Clama a mí, te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces En donde quiera que estés, yo estaré contigo hasta el final Clama a mí, te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces Lo más precioso de esto, que no hay congestionamiento Las 24 horas, te atiendes sin demora Y si estás cansado, decídete ahora Y automáticamente, estás conectado Clama a mí, te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces Clama a mí, te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces En donde quiera que estés, en donde quiera que estés, yo estaré contigo hasta el final Clama a mí, te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces ¡Viene lo bueno! Clama a mí, te 102 Música Música